...de que hay un empate entre dos tapas que han sido presentadas. Por lo tanto, lo que correspondía era dar dos placas porque así lo ha querido el público y así debe ser. Entonces, vamos a ver. No hay primero ni segundo, sino que los dos están empatados en puntuación. Entonces, la segunda punta de la tapa va a estar premiada la tapa de su de la esquinita, Fantasía de Mar y Tierra. Si está por aquí el cocinero o el dueño que suba al escenario. Y igualmente, también ha sido premiada, por lo que hemos dicho anteriormente, que ha coincidido que tiene la misma actuación, el restaurante El Burladero. Su tapa, Solomillo Wellington, que si está por aquí, que se aproxima al escenario. Pues ahí está la Fantasía de Mar y Tierra de la Esquinita y Solomillo Wellington del Burladero. Los premiados en esta segunda ruta de la tapa Ciudad de Berja, que se ha celebrado del 31 de octubre a este 2 de noviembre. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Esto que significa que es la mano inocente que la traiga por aquí. Con mucho cuidado, mano inocente. Venga, vamos a sacar a 5... Anda, está aquí ya la mano inocente, ¡hola! Hay que tener cuidado, ¿eh? Vine por allí, pero no pasa nada. Vamos a sacar 5 papeletas y vamos a tener 5 detalles. Tú mueve, mueve, tienes que moverlo y sacar una, ¿vale? ¿Eh? Así para arriba, venga, para arriba. Sácala que tú quieras. Esa es una. El nombre, Antonio Sánchez López, que es de... ¿Tu padre? Ayer había dos María de Gado. Hoy sube la mano inocente y sale su padre. Esto es... Verja tiene lo que no tiene nadie. A ver, ¿dónde está el padre de esta criatura? ¡No! A ver, ¿dónde está? Ah, ya pasa por... Venga, padre de esta criatura. ¡Enhorabuena! Ah, que en el stand del ayuntamiento están, pero que suben aquí, ¿no? Los aplaudimos, sí. Bueno, pues, Antonio Sánchez López de Verja, ¡un fuerte aplauso! ¡Maria Luisa! Bueno, mano inocente, vamos a sacar a tu primo, a tu prima, o a alguien que te lo calla por aquí, ¿vale? Vamos a ver el segundo, José Sánchez Benavente. ¡Mi primo! José Sánchez Benavente, ¿dónde está? Que le ha correspondido un detalle del ayuntamiento de Verja por participar en esta ruta de la tapa, la segunda ruta de la tapa. Decirles que, bueno, además de ir y tomar cerveza y probar buenas tapas, se llevaron detalles del ayuntamiento de Verja. ¿Dónde está? ¿Quién se llama de aquí María de Los Ángeles? ¡Que levanten la mano la María de Los Ángeles! Pues, María de Los Ángeles Cruz de Verja ha conseguido también un obsequio del ayuntamiento de Verja por participar en la ruta de las tapas. ¿Está por ahí María de Los Ángeles Cruz? ¡Qué vale, bufa! ¡Qué vale! ¡No está! ¡Madre! ¡Pues no está! ¡La bala tuya!